No, no veo nada. No veo nada. Espera ya. Tranquilo. No, es que estoy... ¿Qué me está haciendo? Tranquilo. No veo nada. No... Nada, no, no, parece que no resultó nada. Nada, si no... Nada, no... Tranquilo, Leo, ya. Nada, no... Doctor, parece que no resultó esto. Ya, mi amor, ya. Ya, 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 ya. Es que no... Hay que estar tranquilito, ya. Es que te... Trato, no, no... Yanita, yo quiero ver tu cara, ya. No, no, no puedo... No puedo ver tu cara, no. Es que sigo igual que siempre en la oscuridad. Ya, mi amor, tranquilo, tranquilo. No veo nada. Ya, ya. No veo nada. No, sigo. Cálmate, cálmate, Leo, tranquilo. Lo siento que lo intentamos. Sí, sí, ya. Mi amor, mi amor, mira. Ya, 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 ya. Sin escándalo. Nosotros dijimos sin escándalo, ¿verdad? Ya, no te vas a venir a hacer el pobrecito ahora, Leo. Ya, nosotros dijimos sin escándalo.